Este establecimiento encantador se encuentra en Canjallar, en el Parque Nacional de Sierra Nevada. Ofrece piscina al aire libre y un restaurante especializado en carne a la parrilla y platos tradicionales. Las habitaciones presentan una decoración sencilla y disponen de aire acondicionado, televisión y baño privado con artículos de aseo gratuitos. Algunas tienen balcón, la pensión, restaurante, la piscina cuenta con terraza al aire libre, zona de jardín y conexión wifi gratuita. El establecimiento está situado cerca de bodegas y a menos de 45 minutos en coche de Almería y de las hermosas playas de la costa almeriense. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta.